¿De dónde, en qué lugar te hago falta? Dime, señores, que te puedo servir Déjame conocer tu voz, Dime, señores, que yo quiero vivir Quiero desde aprender, saber amar Hoy quiero seguir tus caminos Tu palabra, tu palabra, tu verdad Ser imagen de ti Ser como eres tú Servido de los demás Dime, ¿de dónde, en qué lugar te hago falta? Dime, señores, que te puedo servir Déjame conocer tu voz, Dime, señores, que yo quiero vivir Quiero desde aprender, saber amar Hoy quiero vivir Tus caminos, tu alma Tu palabra, tu verdad Ser imagen de ti Ser imagen de ti Sé como eres tú Servido de los demás Y tengo, en qué lugar te hago falta? Dime, señores, que te puedo servir Dime, déjame conocer tu voz, En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Esté siempre con todos ustedes Y con su Espíritu Queridos hijos El Señor Jesucristo En su Evangelio Ha dicho El que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Ahora mismo Vamos a tener en la misa Una oportunidad hermosa Para reconocer que somos pecadores Para perdonarnos los unos a los otros Desde lo más íntimo de nuestro corazón En silencio Vivamos esta hermosa experiencia De encuentro con el Dios misericordioso Tiene de un Cubano Que no se mi Pacuro Es importar que somos pecadores Búrgamos tu célula Eêtes miracle Búrgamos tu Vto aere Loما conforme el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura del libro de Judí. Que el Dios altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra, y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado y siempre recordarán el poder de Dios. Que Dios te exalte para siempre, favoreciéndote con sus bienes. Porque no vacilaste en exponer tu vida al ver la humillación de nuestro pueblo, sino que has conjurado nuestra ruina, procediendo resueltamente delante de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, vengan a mí los que están cansados y acopiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La impresión de Jesús, vengan a mí. Vengan a mí. Y bueno, vamos a proclamar algunas veces, a lo largo de la historia de la vida, que Jesús nos dice esa expresión o nos hace esa invitación, vengan a mí. Primera vez que Jesús nos dice o que Dios nos dice vengan a mí, pues precisamente cuando venimos a la vida. Toda persona que nace, si se da la tarea, alguna vez va a responder esta pregunta, ¿por qué yo vine a vivir? Y la respuesta la dice hoy Jesús en el Evangelio, porque yo te dije ven a mí. Todos los aquí presentes espero que lo descubramos. ¿Por qué estamos vivos? No estamos vivos sencillamente porque tuvimos unos papás que nos engendraron, sino porque tenemos un Dios que pensó en nosotros antes de que estuviéramos en el vientre materno. Querida Isabela, antes de que usted estuviera en el vientre materno, hubo alguien que le dijo ven a mí y usted está viva porque fue planeada por el dueño de todas las cosas, por Dios. Entonces la primera vez que Dios nos dice vengan a mí, es cuando nosotros fuimos engendrados. Con mucha frecuencia recomiendo, hay que celebrar el día en que fuimos engendrados. Y para los que no han escuchado estas palabras, tenemos una base en la liturgia de nuestra iglesia. Nosotros celebramos las fechas de las dos personas más importantes para nosotros, que son María, y Jesús. Y de ellos dos celebramos la fecha en que fueron engendrados. Celebramos que María fue engendrada un 8 de diciembre. Por eso se llama el dogma de la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre nosotros celebramos que San Joaquín y Santa Ana engendraron, le dieron vida a María. Y el 8 de septiembre, es decir, nueve meses después, nosotros celebramos que María nació. De Cristo también celebramos el día en que fue concebido. ¿Cuándo? El 25 de marzo. Y en esa fecha se llama la Anunciación. Ese día celebramos que Dios envió al Arcángel San Gabriel y le anunció una buena nueva a María. Y María le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y gracias a esa expresión de María, Cristo tomó carne en el vientre de ella. Y nueve meses después, el 25 de diciembre, celebramos que Cristo nació. Entonces, ¿cómo hacer para celebrar la fecha de nuestra propia concepción? Si tú le restas nueve meses, cuentas hacia atrás, nueve meses el día en que naciste, ahí calculas fácil la fecha en que fuiste engendrado. En mi caso, por ejemplo, yo nací el 28 de de abril de 1982. Conté nueve meses hacia atrás y celebro que el 28 de julio de 1981, mis queridos padres engendraron a este sacerdote. No lo sabían, ni siquiera sabían que habían engendrado a un sacerdote. Aquel 28 de julio de 1981, por la mente de ninguno de los dos sabían lo que habían hecho, vea pues. Entonces, si Isabela calcula cuándo fue su concepción, fue entre nueve meses exactos hacia atrás. Y hay que celebrar ese día. Y ese día hay que agradecerle a Dios porque ese día nos dijo, vengan a la vida, ven a mí, ven a la vida. Y hay que agradecerle también a los instrumentos que hicieron parte de ese milagro. ¿Y quiénes son los instrumentos que hicieron parte de ese milagro? Papá y mamá. Primero, Dios, la primera vez que Dios nos dice, vengan a mí, fue el día que fuimos engendrados. Segunda vez que Dios nos dice, vengan a mí, cuando nacimos, porque no todos los que son engendrados nacen. Ustedes y yo tenemos la dicha de haber nacido. Y el día que usted nació, querida Isabel, Dios nuevamente le dijo, ven a mí, ven a mí. Y usted nació, supongo que como nacemos todos, llorando. Y en esas lágrimas, o en ese momento en el cual usted lloró, Dios le estaba diciendo, vengan a mí. Segunda vez que Dios nos dice, vengan a mí, el día en que nacemos. Tercera vez que Dios nos dice, vengan a mí, y que le dijo a Isabel, el día en que fuimos bautizados. El día en que fuimos bautizados, nuevamente Dios nos dice, vengan a mí, porque voy a hacer otro milagro. Y esta vez el milagro es que nos convirtió de simples criaturas en hijos de Dios. Ese día, el día de su bautismo, que es otro día que también hay que saludarlo, celebrarlo, Dios le dijo nuevamente a usted a Isabel, ven a mí. Y desde ese día usted es hija de Dios. Cuarto día en que Dios le dice, ven a mí, a una persona. El día que va a tomar la decisión de qué va a hacer con la vida. Pues querida Isabel, le quiero anunciar hoy que usted tiene dos opciones para ser feliz en la vida. Desde el punto de vista cristiano católico. Opción número uno, que Dios le puede decir, ven a mí, Isabel, es siendo una religiosa, consagrando su vida al servicio de Dios a través de una congregación religiosa. Imagínese en el futuro, cuando usted tenga 25 años, wow, va a venir Sister Isabela a visitarnos. Entonces, esa es una opción, siendo usted una monjita, siendo una religiosa. Es una opción. Y Dios le puede decir, ven a mí. La segunda opción, que sea en el sacramento del matrimonio. Y Dios también le puede decir, hey, Isabela, mira, aquí tengo a este hombre bajito, gordito, feíto, pero va a ser el hombre con el cual usted será feliz, ¿cierto? De pronto, que no importa si el chico es guapo o no es guapo, lo importante es que sea un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, creo que a usted eso no le interesa, si el chico es guapo o no es guapo. Bien, lo importante es que sea feliz. Es decir, la segunda opción que usted tiene, y que Dios también le puede decir, venga a mí, es casarse. Así como se casaron sus papás, en el sacramento del matrimonio, Dios le va a decir, venga a mí, venga a mí. Porque en el sacramento del matrimonio, realmente es una relación entre tres. El esposo, la esposa y Cristo. Y ahí está la Cristo. Y luego, usualmente le doy un consejo a las chicas, si no se quieren equivocar, en quién será ese posible galán con el cual vivirán el resto de sus vidas, si no se quieren equivocar, pídalo de rodillas. Es decir, orando, pídale a Dios, Señor, yo no quiero que a mi vida llegue cualquier hombre. Yo quiero que llegue el que tú tienes para mí. Que esta frase es verdad. Hay muchas chicas que por estar con el que no es, dejan pasar al que sí es. ¿Sí? Hay que tener ese cuidado, ¿no? Por estar con el que no es, dejan pasar al que sí es. Entonces, ¿qué hace de Isabela? Decirle desde ya a Dios, Señor, si tú me estás llamando a la vida matrimonial, muéstrame el que sí es, para que tú no hagas experimentos. ¿Cierto? Porque al amor no se puede jugar. Hay muchas personas que por ponerse a jugar al amor, ni saben, terminan más confundidos, ¿cierto? Pero para nosotros los cristianos católicos no es así. Nosotros los cristianos católicos estamos llamados, los chicos también, si ustedes, queridos chicos, se quieren casar, díganle a Dios, muéstrame la que es. Si ustedes se quieren casar, díganle, muéstrame la que es, Señor, yo no quiero andar de brazo en brazo, yo no quiero andar de brazo. ¿Cierto? Y esa es la clave. Isabela y en el matrimonio también Dios le dice, ven ya a mí. Cuarta vez. Quinta y última vez que Dios nos dice, ven ya a mí. Cuando nos morimos. Isabela, pues, le deseó una larga vida, por lo menos unos 200 o 300 años aquí sobre la paz de la tierra. Sí. Pero el día que usted se muera, es hermoso ver la muerte como una llamada nuevamente que Dios nos dice. Así como una vez se envía a la tierra, ya cumpliste tu misión. Ey, Isabela, hola, buenas tardes, sí. Por favor, puedes regresar para acá. Y esa es la muerte. La muerte cristiana católica no es más que eso, ¿no? La llamada de regreso. Ey, el día que yo me muera también será porque el Padre Celestial dice, Padre Raúl, listo. Aliste las maletas, compre el cajón y usted se viene para acá de regreso, ¿no? Y yo a veces veo el ataúd, en vez de verlo así como, como una cosa acostada, yo lo veo parado porque si veo el ataúd así de pie, se me asemeja más a un ascensor, ¿no? Bueno. Listo. Bien. Y ese día también, el día de la muerte, también Dios nos va a decir, vengan a mí. Entonces, en este resumen que hemos hecho, de las veces que Dios nos dice, vengan a mí, Dios nos llama desde que empezamos, hasta cuando, ¿qué? Terminamos. Qué cosa tan hermosa, ese cristiano católico, es descubrir esas cinco veces que Dios nos dice, vengan a mí. ¿Cuáles son? Primera, cuando fuimos concebidos. Segunda, cuando nacimos. Tercera, cuando fuimos bautizados. Cuarta, cuando dijimos, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos casamos, o en el caso del Padre Raúl, el Dios es el sacerdote. Y quinta, cuando se nos acabó el tiempo aquí, y percibimos la llamada al Padre Celestial, vengan a mí, ya, listo. Isabela, yo deseo que las otras veces que ya Dios la ha llamado, que creo que son tres. Dios la llamó el día que la consiguió, el día que nació, el día que fue bautizada, la recuerde y las agradezca. Y las dos que le faltan, el día que va a decidir si se casa o se va para una congregación religiosa, préstele los oídos de su corazón a Dios. y ya, más adelante, dentro de unos 200 o 300 años, cuando usted se muera, pues también que ese día, Dios le llamará y que usted acepte ese llamado y se despida de este mundo en paz. Isabela, descubra que siempre Dios le está diciendo, venga a mí. Que la gloria sea para Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Isabela va a renovar las promesas bautismales, que consisten básicamente en dos actos. Primer acto, la renuncia a Satanás. Y segundo acto, ella profesará públicamente su fe. Querida Isabela, cuando eras una niña, tus padres y padrinos se trajeron a las aguas bautismales para ser iniciada en la vida nueva de nuestro Salvador Jesucristo. Ese día, el día de tu autismo, ellos, tus padres y padrinos, hicieron una profesión de fe en tu favor y en tu nombre, porque eras pequeña, porque eras una niña. Esa misma fe, hoy, día en que celebras tus quince años, te trae a este altar. Por lo tanto, la Iglesia te pide ahora, renovar personalmente las promesas de tu bautismo, para que renuncies a Satanás y a sus obras y te comprometas a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Isabela, para que confirmes este compromiso de fe, libre, voluntariamente y con convicción, te pregunto, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de una hija de Dios? ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? ¿Renuncias a Satanás, padre y autor de todo pecado? Ahora, Isabela, te invito para que profeses la fe de la Iglesia, por lo tanto, te pregunto, ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y te ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, te conserve con su gracia unida a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Ahora vamos a tener el momento de la oración de bendición de la quinceañera. A través de esta oración, vamos, o el sacerdote bendecirá a Isabela después de que ella ha profesado su fe en Cristo Jesús. Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nuestro propio nombre. Te damos gracias por Isabela, quien celebra hoy sus quince años. Bendísela con tu amor y con tu amistad, para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amándote a ti, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Isabela, que esta agua te recuerde la gran dignidad que tienes de ser hija de Dios. Muy bien, de esta manera, Isabela ha renovado sus promesas bautismales. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomo medicoma, todos de mí, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, como el canis, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomo medicoma, todos de mí, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 ... ... ... Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo, Edward, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el inicio, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. ¿De qué, por favor? Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ven, no nos dejes caer en tentación. Señor, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédeme la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, vence fraternalmente la paz. La paz del Señor, y con tu Espíritu, vence fraternalmente la paz. La paz del Señor, y con tu Espíritu, vence fraternalmente la paz. La paz del Señor, y con tu Espíritu, vence fraternalmente la paz. el Señor, y con tu Espíritu, vence fraternalmente la paz y tu Espíritu, vence fraternalmente la paz. Si hay un ministro de la Comunidad, por favor. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el sentido? El sentido es que la princesa quiera, por un lado, entregar su vida, ofrendar su vida a la reina. Y que quiera también imitar esa capacidad que tuvo la Santísima Virgen María de decir sí al plan de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.